hola un saludo desde android pc.es hoy os traemos un unboxing y posterior review que podréis leer en los enlaces de la descripción de este mismo vídeo de un nuevo potente tv box se trata del belling gt king pro un modelo que es una versión más avanzada del anterior gt king que ya habíamos visto con el shock amlogic s 922 x h en esta ocasión un hexa core con núcleos córtex a 53 y dos núcleos córtex a 73 en esta ocasión llegan hasta 2,2 gigahercios y la anterior versión llegará hasta 1,7 es una mejora bastante importante de rendimiento que veremos cómo la sustentan térmicamente con la nueva caja de este de este modelo bueno un tv box que viene una caja negra así bastante cool y que a nivel de especificaciones como decimos es bastante potente cuenta con el shock como hemos dicho no 12 x h de logic y cuenta con salida de vídeo hdmi 2.14 casta 75 frames por segundo también cuenta con 4 giga de ram 64 g de almacenamiento interno android 9 instalado de serie de una tarjeta wifi bastante decente ya que cuenta con 2 de 2r de emisión y recepción wifi hace 2,4 y 5,8 gigahercios de bandas doble banda y puerto de internet gigabit además contamos con puertos usb 3.0 también y en este caso contamos con un puerto de comunicación rs 232 para los desarrolladores esto es bastante útil porque pueden entrar en comunicación directa con él con el tv box en tiempo real y además cuenta con un chip digital lag de audio para recibir a través del jack de audio las pistas sin ningún típico tipo de pérdida de información de audio muy interesante para los audífonos y demás además dispone de certificación dolby audio dts y dts porque esta versión del shock el s 922 x h cuenta con estas certificaciones hardware ya instaladas vamos a ver un poco cómo es en este modelo se deja abrir aquí tenemos la típica calavera de estos modelos king y aquí el contenido de la caja por un lado el manual con las típicas instrucciones del tv box el mando en este caso belín desde hace tiempo ya incluye de serie un mando un mando bastante decente es sencillo pero tiene alguna mejora que es que tiene micrófono integrado para darle órdenes a google assistant y tiene el icono de fly mouse y picamos aquí podemos mover el puntero en pantalla con esto no tiene muchas más teclas teclas sencillas pero estas dos combinaciones nos van muy bien para muchas aplicaciones sencillas de gestionar con estos punteros por ejemplo hay aplicaciones que tenemos que hacer clic en pantalla y sin el puntero del fly mouse no podemos hacer y así se gana bastante compatibilidad algo que le habíamos comentado hace tiempo a the link a ver si puede incluir los de serie un fly mouse y nos hizo caso la verdad no sabemos si por nosotros o por él toda la gente que se lo pidió y ahora ya incluyen de serie y éste agradecer un adaptador eléctrico como siempre en este caso 12 voltios 2 amperios bastante potente por el shock la verdad que chupa bastante más que uno normal típico sólo cuatro recortes a 53 como el ss 95 x 2 por ejemplo este mucho más potente y por eso va a los 12 voltios típica tarjetita de felicitación por la compra de nada placer y el cable hdmi 2.0 4 castas en las fras por segundo aunque si tenemos una tele con hdmi 2.1 pues podemos llegar hasta los 75 vamos a ver T-box un T-box que ha cambiado el diseño radicalmente también por varios comentarios que tuvo el modelo anterior que en la pro que venía con una caja de plástico con unas luces de colores en los ojos y tal todo eso era muy espectacular pero que pasaba caja de plástico una placa con de disipador dentro del plástico con unos leds de colores todo eso aumentaba el tamaño de la caja de plástico y no aportaba nada realmente a la refrigeración y siendo un shock tan potente lo suyo es una caja de metal así que en esta vez parece que escuchan en las demandas y han hecho una versión con su caja de metal algo como hemos visto en otros T-box pero que en Belin ahora ha hecho para este modelo aprovechando ya el nuevo shock s92 xh con sus certificados y todo han sacado esta nueva versión como veis todo metálico muy interesante aquí en el frontal sólo tiene un led de estado aunque tenga esto que parece una pantalla en display aquí el logo de la calavera típico de esta familia y aquí tenemos como veis las ranuras de ventilación que atraviesan completamente el T-box van de este lado a este se puede ver la luz esto hace que el aire pueda entrar y salir el aire caliente y frío sin problemas a nivel de conectores como vemos lector de tarjetas sd completo el reset dos puertos de 3.0 y en este lateral otros dos otros dos de 3.0 y uno de ellos otg que éste está marcado más bien porque sea otg porque todos podemos conectar periféricos es que será el de actualización si lo conectamos para un pc pues si tenemos que flashear el firmware ese puerto es imprescindible por el otro lado aquí tenemos en los el resto de conectores aquí está el jack de audio que nos da acceso además a estos dac que han instalado de en el hardware y aquí podemos conectar sin pérdida de calidad de audio a un amplificador o aceptor especial que soporte ese protocolo puerto de red gigabit hasta mil megabytes por segundo normalmente todos los T-box montan sólo 10 y en este gigabit hdmi 2.1 el conector rs 232 para desarrolladores conector de energía y el botón de encendido y apagado que podemos usarlo físicamente también bueno como veis un modelo bastante interesante incluso la parte de atrás tiene dos tornillos que nos sirven para así queremos hacer algún invento para fijarlo en un soporte de esa pues ahí lo podemos lo podemos tener es una caja que está usando belín también en otros y pc con windows así que han aprovechado el diseño y lo podemos ahora con android pero parece ser que este año un molde de desarrollo lo vamos a ver en otros productos me parece bastante bien porque realmente es muy interesante toda esta parte de esta parte de aquí entra en contacto directo con el shock y el calor se irradia toda la caja de aluminio y así disipa el calor de forma pasiva al ser un shock de bajo consumo no le hace falta la ventilación activa ruidos mecanismos problemas a la larga con esta caja tiene suficiente para ventilar la potencia de este shock que ya veréis que es muy 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 superior o bastante al shock que montaba la primera versión de gtking ya veréis las estadísticas que hemos estado probando y nos ha sorprendido el rendimiento pues nada nos vemos en android pc.es con la review del gtking pro hasta luego